Mi amor, no entiendes nada Ba-ba-ba-ba Du-du-du-du Salsa Aja-ja-ja Si Mmm-hmm-hmm Ba-ba-ba-ba Si Du-du-du-du Salsa Aja-ja-ja Si Mmm-hmm-hmm Salsa Salsa Si Escucha lo que digo y podrás gozar La música esta noche te va a hacer vibrar A saltar Al ritmo de la salsa Delirar La disco pre-balsa Por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica Salsa Ba-ba-ba-ba Eléctrica Salsa Du-du-du-du Eléctrica Salsa 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 Fluye por tu cuerpo una sensación Un presentimiento, una emoción Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa